Ya vamos saliendo Ahí está Rui Ya tengo colección tuya Rui Voces ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí vamos pa' la malincha ¿Pasa el nivel? Bueno, probablemente Pues aquí vamos Ya estamos en la carretera Querétaro Ahí está El condor móvil Paramos a La refiliada De De la comida y el pipi rum Estamos a dos, tres horas Todavía llegando A ver qué tal Ya estamos aquí en la barbacha en Querétaro ¡Qué delicia! ¡Atáscate! ¿Cuál es Juan? No está ¿Verdad? Estamos aquí Conbebiendo Por fin estamos comiendo ¿Verdad Rui? ¿Cómo sientes el maltrato? El maltrato aquí en este grupo Unas 4.58 Y es nuestra primera comida Ahora sí Ahí están ya los taquitos Vamos a probar Los sanos alimentos Vean qué rico aquí el consomé Y aquí está cómo se hace la barbacoa Ahí está Ahí está Estamos aquí todavía en el restaurante de Querétaro ¡Qué bonito! Vean Ya llegamos Son las 9 de la noche Ya estamos en el ¡Gracias a Dios! Son las 10 de la noche Son las 10 de la noche Vean Estamos llegando a las cabañas del IMSS Aquí en Tlaxcala Así nos recibe la tormenta No seas mamón No seas mamón Que mañana vamos a subir la Malinche En estas condiciones Estoy asustado Pero Ahorita vamos a negociar con Plan Locke Vean Aquí están ya las cabañas Son las 10.40 de la noche Vean Qué bonito está Aquí en Estamos en En el parque del Seguro Social No me veo No me veo Pero vean Aquí estamos Ya estamos alistando aquí los motores Son las 3.20 de la mañana Estamos saliendo de aquí Este es el refugio de los 100 Aquí en la lista Para que vean Los novatos Los novatos Cuando vengan aquí Vénganse tranquilos Así se duerme aquí Antes de subir a la lista Este No necesitan traer muchas cosas Y Are we ready? ¿Verdad Alex? Ya estamos listos Estamos Funcionales Eso Pues Son exactamente Las 6 de la mañana Y ya estamos Preparándonos Para Salir A conquistar La Malincha Estamos como unos Dos O tres grados Máximo Aquí abajo En el albergue En el albergue Vamos a ver Vamos a ver Como nos Recibe La Malincha En la cumbre En la cumbre Ya estamos por salir Hay que Irnos acoplando Con altura Creo que no hay problema Por lo que he estado escuchando Así que pues vamos a ir Bien, tranquilos En el albergue Ya vamos saliendo De aquí el albergue Son las 6.20 Son las 6.20 De la mañana Estamos en Tlaxcala Y vamos a la Malincha Ya vamos en el camino Vamos a la Malincha Vamos a la Malincha Vamos a la Malincha Espectacular 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 Pero Espectacular Ya no Ya ready Ahí está Parque Nacional La Malincha Bueno Ya ahora sí Saliendo De aquí del Albergue Del Seguro Social Rumbo a la Malincha Aquí ya se pierde Un poquito Vean La luz Iniciamos el camino Seguimos aquí En el bosque Ya está empezando a clarear un poquito De la Malincha En Tlaxcala Está haciendo mucho frío Mucho frío Mucho frío Ahora vamos Poco a poquito Rumbo a la cumbre No me veo Pero aquí estoy Ya está amaneciendo Aquí Una Malincha Una Malincha Está frío Pero no así Tan complicado Está muy a gusto Se siente la presión de la altura Y está hermoso estufado Vean ya estamos entrando a la etapa Un poquito más Más difícil De aquí de la Malincha Es ya el inicio El inicio oficial De Las Pendientes aquí en la Malincha Vamos bien Sigue haciendo mucho frío Y vamos en el kilómetro 4 Vean seguimos aquí Subiendo La Malincha Vean que bonito Ayer llovió muy fuerte Y el terreno está un poquito húmedo Resbaloso obviamente Pero Muy bonito Vean Ahí vamos todos Vean Ya estamos llegando Ya estamos llegando al primer mirador Donde se ve La Malincha Y al que no saben que Está nevada la pinche Malincha Ahorita se les enseño Vean allá se ve al fondo La Malincha nevada La Malincha nevada Sensual Sexy Brutal como yo Vean Allá Vean Allá se ve la ciudad al fondo Seguimos subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo La Malincha Y la respiración está Divertida Pero vean que bonito Ya salió el sol Por eso no quita el frío Vean ya se ve allá La Malincha Nevada Seguimos subiendo Y subiendo Y subiendo Y subiendo Ya se abrió Ya se abrió un poquito Vean Aquí Pero Se ve increíble ya Para allá vamos Así empieza lo sabroso Ahí está La Malincha Y se ve gente Arriba Subiendo Se siente Muy bonita la altura Bien bonita Ay wey Ya vamos a empezar a subir Los arenales Vean esto Se pone medio feito el camino Se pone sensualón Vean como nos va ahorita Ya estamos en los arenales Bien bonito Ya estamos en los arenales Allá van todos Vean Ya estamos por acabar En los arenales En los arenales Vean Lo que es en los arenales Vean Acá va a darme cuenta de que mi amiga Rubí es una nalga. Véanla. Ahí está. Ya estamos prácticamente acabando los arenales. Estuvo fuerte la subida. Ya empezó a aparecer. Y ya lo vean. No es mucho. Pero arriba. Arriba al parecer si va a haber más. Vamos a ver qué ondita. Aquí en la Malinche. Véan. Hemos salido del Arenal. Ya llegué a la lista. Ahí está. Véanla escalada. Una escalada y luego la cumbre. Aquí en la Malinche. Ya está haciendo mucho frío aquí arriba. Mucho, mucho frío. Aquí se ve la pendiente del otro lado. Está todo nevado. En eso. Malinche. Ya nos estamos acercando. Aquí a las cumbres. Ya está más nevado. Aquí en la Malinche. ¿Cómo se ve? Sensual. Y sexy Malinche. Te voy a hacer mía. Today. Ya estamos. En la etapa final. Aquí de la Malinche. La famosa aríste. Ya se puso sensualona. La subida. Véan. Ya estoy por llegar a la cima. Pero. Está. Bien cabrón. Mucho sueño. Mucho cansancio por la altura de la oxigenación. Ya se puso sensual lo último. Vamos para allá. Estamos a 10 minutos de llegar a la cima de la Malinche. 10 minutos. Hemos llegado a la cima. En. Primer lugar del grupo. A gusto. ¿Cómo está Lupe? ¿Cómo está Lupe? Bien. Vamos a ver la vista arriba. Vean. Eso es lo que queda de la cumbre de la Malinche. Aquí estoy. Al fin. Vean eso. Vean eso. Pelechon, la Malinche. Fucking Pelechon. Qué hueva. Aquí estamos todos los condos, los osos, ya en la cima de la Malinche. ¿Cómo te sentiste, Rubi? Casi no llegas, Rubi. ¿Qué pasó? No, sí, no. ¿Cómo no? Falsa como su pelo. Estamos aquí ya. Cumbre Malinchesca. Dice mi psicóloga que no puedo llegar a cualquier lugar y decirle a la gente tú me la pelas, tú también me la pelas y tú también me la pelas. ¿Qué tengo que decir? Buenos días. Pues ya vamos de bajada. Ahí atrás de mí quedó concluido el reto de la Malinche. La altura está sabrosa. Vamos a ver cuánto hacemos. Un 7 horas de subida vamos a ver si hacemos menos de bajada. Vean lo mejor. Bajada. Volcanes a máxima velocidad. ¿Vean esto? Relation. Lo mejor. Bajar así, lo mejor. Aquí. Se anda el Vendis. Nos estamos chupando aquí. Bien contentos. Chup y chup. ¿Es tú en vivo? Sí, estamos transmitiendo. Carlos. ¿Estás transmitiendo en vivo? No, hombre. Vean esa asquerosidad. Vean, vean nada más. Y la gente sirviéndose aquí como si nada. Estamos en el Cochino Park. Con qué amor come Fernando, eh. Dios de mi vida. Ya, la última y nos vamos. No. 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 Gracias.